Vale, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí Neisy y yo para torturaros otra tarde más. Y bueno, lo que sí queríamos antes de empezar... Bueno, yo creo que me voy a dar la luz porque en breve nos vamos a quedar aquí sin luz. O sea, es un poco las normas, ¿vale? Para que todos repasemos, hoy en los mandos está Neisy y la va a echar una mano Esther. La sesión de hoy es muy divertida o a nosotros nos gusta mucho. Tenemos muchos ejemplos, pero sí que necesitamos que vayamos despacio y que vayáis recogiendo las dudas y cuando las tengáis, vayáis levantando la mano o escuchando o escribiendo en el chat, ¿vale? Entonces, cuando expliquemos, vamos a explicar un módulo, terminamos y luego a continuación preguntáis todas las dudas o todo lo que haya surgido, ¿vale? Para que así no nos vayamos pisando unos con otros porque si no al final es un lío, no nos oímos, uno ha preguntado una cosa, el otro otra y nos vamos despiscando. Entonces, recordad las normas que las sabéis de hace nueve sesiones, levantamos la mano y el chat. Y aquellos que seáis más tímidos y no hayáis participado, pues os invitamos también a participar porque estamos seguras que tenéis muchísimo, muchísimo de contar y que aportar. Bueno, nos quedó el otro día un poco... Perdona, yo creo que es bueno que silencie a todos y que a partir de ahí ya empezamos a levantar la mano, ¿vale? Voy a silenciar a todos entonces, ¿vale? Genial. Neisy, lo único que... Acércate cuando vayas a hablar porque te digo bajito, si no. ¿Vale? Otra cosilla. El otro día nos quedó pendiente conocer cómo era el posicionamiento, la posición desde plena, todo lo que se estaba haciendo en cuanto a accesibilidad. Y queríamos que en la sesión pasada, pues Olga hubiese podido contarnos esa parte, pero bueno, Olga es multitarea como las fotocopiadoras. Entonces, le tocaba hacer el curso. Y bueno, pues lo hemos cambiado para hoy, ¿vale? Para que conozcáis desde el movimiento federativo todo lo que se intenta hacer para eso que no sé quién estaba diciendo antes, creo recordar que era Ricardo, que los edificios no son accesibles y las dificultades con las que nos encontramos todos día tras día, ¿no? Entonces, le voy a dar paso a Olga, ¿vale? Para que ella empiece. Muy bien, pues ¿me veis? ¿Me escucháis bien? Voy a compartir pantalla y me confirmáis si la veis, ¿vale? Estamos en la web de PNICLUSION que ha salido en este curso un montón de veces. ¿La veis? Sí, sí que se ve. Ahora mismo está en portada, pero el posicionamiento lo tenéis aquí, ¿vale? Pero como en breve, pues irá cambiando la web para que sepáis dónde encontrarlo. Si vais a publicaciones y le dais... Aquí hay unas categorías, ¿veis que pone categoría? Accesibilidad. ¿Lo veis bien? Ajá. Y le dais a buscar. Jo, ahí tenéis un montón de materiales. No es solo el posicionamiento, que también. Y ahora que ya veis que está el tercero. Porque ya hemos, desde que lo publicamos hace diez días, ya hemos publicado más cosas. Pero tenéis un montón de cositas más que yo os recomiendo también echar un vistazo. ¿Vale? Si entráis al posicionamiento y lo descargáis, ¿vale? Veis que es un documento de veintitrés páginas. ¿Se ve bien? Sí. Y voy un poco más rápido a lo principal que pide el posicionamiento. Aquí tenéis el índice y os explica, bueno, pues para la gente que no lo sepa, lo que es la accesibilidad cognitiva, en fin. Esto ya lo hemos visto, pues aquí. Pero ¿qué es lo que pedimos sobre todo en este posicionamiento? Que es importante que tengamos en España una ley que hable de la accesibilidad cognitiva con esas palabras. Con las palabras... Hola, Conchi, ¿qué tal? Hola, disculpa. No, no, estoy en un... ¿Puedes silenciar a la compañera? Gracias. ¿Vale? Os explica, pues eso, que es importante que tengamos en España una ley que hable de la accesibilidad cognitiva. Y explica por qué. Es importante tener esa ley para dar a conocer este derecho. Porque si no, seguramente os habrá pasado que si habláis con alguien de la accesibilidad cognitiva os mirad con cara rara. Porque, excepto las personas que estamos trabajando en plena inclusión y algunas otras, pocas más, hay muy poca gente que sepa qué es la accesibilidad cognitiva. Ahora, cuando se lo explica, la mayoría de gente le ve interés. Porque todas y todos hemos tenido algún problema para entender una ley, para orientarnos en un hospital, etc. Pero además la ley es importante para explicar cómo cumplir ese derecho o para medir si se cumple o no. Que el gobierno o las empresas nos pueden decir, oye, esto es que mi página web es súper fácil de entender y nadie haya comprobado si es fácil o no. Y no se haya tenido en cuenta la opinión de las personas que tienen más dificultades para comprender. O, bueno, también incluso que haya una forma de denunciar cuando no se cumple o que haya una forma de pedir recursos, pedir dinero para que ese derecho se cumpla. Por eso pensamos que es súper importante que haya una ley sobre accesibilidad cognitiva. Y también dice, bueno, pues qué deberían decir esa ley. Lo primero que pedimos es que la palabra accesibilidad cognitiva aparezca tal cual. Porque hay leyes que mencionan, bueno, es importante que la información sea fácil de entender. Pero la accesibilidad cognitiva es mucho más. No es solo la información, son los edificios, son las páginas web, como estamos viendo aquí, son un montón de cosas. Y por eso entendemos que debe figurar ese término porque como que engloba, ¿no? Explica muchas más cosas. También debe explicar con detalle cómo se cumple, ¿no? Por ejemplo, ya existe una norma de lectura fácil. ¿Vale? Bueno, simplemente, tampoco me quiero enrollar mucho, pero me parece súper importante que les echéis un vistazo porque así vais a ver a un nivel como más de política que le pedimos al gobierno que cumpla con respecto a la accesibilidad cognitiva. Y es algo tan básico como empezar haciendo una ley, ¿no? En realidad lo que pedimos no es hacer una nueva ley, sino que dentro de la ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad aparezca la accesibilidad cognitiva. Que sepáis que llevamos pidiendo esto cuatro años ya, si no me equivoco, desde el primer congreso que tuvimos en Cáceres sobre accesibilidad cognitiva. Y hemos estado a punto de conseguirlo, pero dos partidos políticos que son el PSOE y Unidas Podemos han puesto, bueno, pues, barrera. Y nos estamos reuniendo con todos los partidos políticos para pedirle su apoyo y que este cambio y que esto salga en la ley. ¿De acuerdo? Importante también deciros que veréis en redes sociales, si tenéis Facebook, sobre todo, Twitter o Instagram, y seguís a plena inclusión. Y nosotras hemos hecho también una campaña, quizás incluso habéis participado, no sé por qué, está un poco lento hoy la página, que se llama Acesibilidad Cognitiva Ya. Ahora, ¿la habéis visto alguna vez? ¿Vale? Que estamos, bueno, pues, por ejemplo, haciéndonos fotos con interrogaciones, haciendo fotos de cosas que no se entienden, y es una parte de esa petición al gobierno, ¿vale? Ahora os pongo los enlaces a todos, para que esto salga de la ley. Por eso le ponemos, tengo derecho a comprender el mundo, la accesibilidad cognitiva es de ley. Lo que estamos pidiendo es que la ley, la ley ponga la palabra accesibilidad cognitiva y se explique muy bien cómo considerarla, ¿de acuerdo? No sé si María Luisa, Neisy, ¿cómo lo ven? Creo que hay alguna mano por ahí levantada. Sí, Ricardo. Con duda. No es que se cuente, es que se imparta, es decir, yo pienso que no es que la, eso, es que no me salga la palabra, perdóname, no es que yo pienso, no es que se cuente, es que se imparta, o sea, ya, ¿no? Es algo así, ¿no? Más o menos. Sí, que salga ya en las leyes, porque el resto de accesibilidad, por ejemplo, la accesibilidad física, la accesibilidad sensorial, que sabéis, por ejemplo, pues hacer rampas en lugar de bordillos, o tener ascensores lo suficientemente grandes para que haya ruedas, sabéis que eso está hace años en las leyes, y sin embargo la accesibilidad cognitiva no está en ninguna ley, ¿vale? Bueno, sí está en alguna, pero en Navarra solamente, por ejemplo. Pero queremos una ley a nivel del Estado, a nivel de toda España, que lo diga claramente, que estas cosas hay que cumplirlas, y que no solo esté, pues, en un grupo de gente tan interesada como nosotras y nosotros. Venga, pues, Alberto. Precisamente, yo hice un curso de accesibilidad para gente con discapacidad de todo tipo, o sea, física, física también no hubiera, precisamente lo que tú comentabas, que los ascensores tuvieran el tamaño, fíjate incluso lo que te digo, indicado para que entren en una serie de ruedas con personas que van de pie, ojo. O sea, fíjate incluso lo que te digo. Pero, Alberto, esto está explicado en la ley, cómo hay que hacerlo, y está en detalle. Sí, no, pero que justo yo hice un curso también dedicado a esto. Genial, pero lo que estoy intentando explicar es que ese tipo de cosas están en detalle en las leyes y en las normas, y, sin embargo, la accesibilidad cognitiva no está. Lo que estamos pidiendo es que esté. Tiene que estar, perdón, Alberto, tiene que estar recogido cómo tienen que estar, por ejemplo, los botones dentro del ascensor para que los entendamos. No solamente en braille, sino que si pone primero, coincida el piso primero con el primero. Y si es entre planta, con la entre planta, porque a veces nos ponen los botones y no coinciden las plantas luego donde nos bajamos. Entonces, algo tan básico como dentro de un ascensor, ¿no? Entonces, eso también se tiene que detallar en las normas y en las leyes para que se pueda luego cumplir. Hace unos días, cuando yo estaba hablando de esto con un grupo que tengo en Apropor, me preguntaban que por qué se le decía posicionamiento. Sí, es una palabra difícil, pero es verdad que es la palabra que históricamente se ha usado, para decir, posicionamiento significa, y lo explicamos, dentro del posicionamiento es la opinión oficial sobre un tema, en este caso de una entidad que es plena inclusión. Es como la opinión oficial sobre algo. No es que lo dice Neisi o lo dice Olga. Es que este documento, antes de ser publicado, ha pasado por toda la red de accesibilidad, que sabéis que hay personas en cada una de las comunidades autónomas que han podido leerlo y opinar, y ha pasado por el equipo de gerentes, que son las personas que dirigen todas las federaciones de plena inclusión, y por la Junta Erectiva, que sabéis que es el gobierno de plena inclusión de toda España, en el que hay dos personas con discapacidad, por cierto. No sé si lo sabíais. Ricardo ha vuelto a levantar la mano, no sé si quería añadir algo más. ¿Más dudas sobre el posicionamiento? Ricardo, cualquiera que no haya hablado, que Ricardo habla muy bollón, pero duda, venga, Ricardo, cuéntanos. Ya está, no, no, no. Vale. Vale. Pues entonces, oye Olga, muchísimas gracias. Nada, vosotras me pareció buenísima la idea, lo que pasa que el anterior día me coincidía, como decíais, con otra formación que tenía que dar. Pero bueno, yo creo que es importante que sepamos todos que se está trabajando a nivel nacional y con toda la implicación de, como decía Olga, de gerentes, directores y técnicos, o sea, en toda la escala, para ver si se consigue que se vaya cumpliendo. Primero que exista la ley, después que se cumpla, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos con el curso, Nesi. Yo creo que se me escucha bastante mal. ¿Lo hago yo entonces? Sí, por favor. Y lo del mentis ya me avisas y yo lo, sí, por favor. Vale, pues voy a intentar compartir la pantalla, a ver si lo sé hacer. Quería empezar, bueno, con, perdonadme que vaya con el scroll así, esto veremos luego que es una mala práctica en las páginas web, pero bueno. Se está viendo toda mi pantalla, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pues para que veáis que habéis contestado 45 personas, me imagino que algunas habéis repetido en los cuestionarios, la media es buenísima porque todos tenéis pues 70, 100, o sea, esto es como un 7, un 9, no voy a poner los nombres porque luego empezamos a, yo tenía un tal y tenía un cual, pero en general todo lo que se vio el otro día ha quedado claro y esto sobre todo son datos, como decía Nesi antes, no es tanto para evaluaros y poner nota, que bueno, es para ver también si se van adquiriendo los conocimientos y si nosotras la dinámica que vamos llevando se va entendiendo más o menos en las clases, ¿vale? O sea, que fenomenal, daros la enhorabuena primero porque estáis contestando todos, que eso no ocurre muy a menudo y segundo porque las respuestas están siendo pues bastante exitosas, ¿no? Y después con la otra actividad que había, me voy para abajo con el scroll, perdón si os mareo, teníais que buscar páginas que tuviesen el sello de la triple A o la doble A, ¿no? Esto es muy complicado porque no están obligados a poner las páginas, una vez que cumplen con las pautas no están obligados a ponerla, lo único que para ellos si lo ponen es una cosa buena, ¿vale? Entonces, pues tenemos aquí que han salido muchísimas páginas, no sé si queréis que entremos en una, me cojo esta misma, ¿vale? Y me cachis en la mano, es que se me baja el... ¿Alguien me puede decir si puedo cambiar el menú? Perdón, yo creo que, María Luisa, si copias, copia el enlace y abre una pestaña nueva. Es que es lo que estoy intentando, abrirme una pestaña nueva. Mira, no, 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 cierra el... cierra, ¿ves? Justo un poco más a tu derecha. No. Ay, voy a intentar hacerlo así. ¿Ves ahí que no lo tengo? Y ahora, ahora ya lo tienes. Ya lo tengo. Vaya, esta... Vale. Me imagino que esta lo debe tener... Generalmente lo suelen poner abajo los... A ver si... O alguien que la haya puesto... Si no, busco otra. Yo la puse, fui yo la que la puse, pero te tenía que meter en accesibilidad. Ahí te explicaba, era uno de los ejemplos que decía Araceli, que tenías que indagar más. No que te viniera directamente, por eso... ¿Y recuerdas más o menos dónde estaba accesibilidad? Es que... Abajo del todo, abajo del todo... Ah, vale, lo encontré. Vale. Uy, qué buena, mira. Aquí justamente, ¿lo veis? Están los sellos que cumple con la doble A. Tiene doble, no tiene la triple, siendo la once. Voy a coger otra más, también... No sé, esta de Valladolid. Perdón. Puedes coger una de las del ejercicio y así veo... ¿De las de...? A ver, de las del ejercicio que tenemos. Por ejemplo, una de ellas era la de Zara. ¿Zara? Zara, sí. Zara, la tienda Zara. Sí, 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 sí. Ese ejercicio era del bloque siguiente. ¿Ves, Neisy, cómo era que se hacen líos? Eso es el cuadro siguiente. Ah, vale. Vamos a poner este. Pon Mercadona también. Mercadona creo que también está en accesibilidad. Vale, esta es de Valladolid, entiendo que... Madre. ¿Qué va a ver? Esto es que tiene alguna ayuda. Madre mía, con esto no contaba yo. Pero toca igual, vuelve para atrás y toca en accesibilidad. Vale. Aquí, aquí. No, más arriba. Arriba del todo. Arriba del todo. Debajo justo del logo está accesibilidad. Debajo de va. Ah, vale, aquí. Sí, accesibilidad. Madre mía, hoy internet va fatal, ¿no? Qué lento que va todo. No sé si yo... Otra vez me salta la ayuda esta. Sí, es que no se ha cargado bien. No sé por qué. Había otra del ayuntamiento, ¿no? Voy a intentar esta de Valladolid. Escucha. Hola, ¿se me oye? Sí. No sé quién eres. Yo, Virginia. Es que él te levanta de la mano y estáis viendo y no me leen. No, es que no hay... Solo está Esther con la mano levantada, Virginia. Oye, algo me pasa. Esta no era la del... De todas formas, María Luisa... Claro. María Luisa, la página esa del Ayuntamiento de Valladolid lo tienes fuera, abajo del todo, que es donde suelen poner el sello, lo tienes abajo. O sea, yo creo que eso de accesibilidad, lo que te está diciendo es qué herramientas de accesibilidad puedes utilizar. Pero el sello te viene siempre abajo y te viene abajo, puesto que tiene dos as. Sí, ahora lo busco, ¿vale? Bueno, estoy con la del diccionario fácil, que también la tiene aquí abajo, ¿vale? Y voy a intentar, por no quedarnos ahí con las ganas, de la de Valladolid. Me tarda muchísimo en cargar todo hoy. La de Valladolid se va a dar resistir como el mentí. Y después del Ayuntamiento de los Bolíneos también, creo. Es que esto es... Bajísimo. Abajo del todo, sigo bajando. Vale, dime, cariño mío. Vale, y aquí está, ¿lo veis? Oye, escucha, es que estoy en un pulso. Aquí está, justamente, debajo de todo, donde aparecen todos los logos. Aquí dice Olga que quiere aportar un matiz. Olga. Sí, es que me ha parecido escuchar que no es obligatoria. No. Pero sí que lo es. Hay una directiva de la Unión Europea que obliga a las webs de los organismos públicos. Sí, pero a las de los organismos públicos. Claro, pero en ayuntamientos, por ejemplo, como lo que estamos viendo, sí que es obligatoria. Regional, estatal y local, sí que es obligatorio, ¿vale? Y además se le da la responsabilidad a los proveedores, a las personas que hacen las páginas web, que son los que tienen que cumplir esas normas. Vale, pues... Tenía Esther la mano levantada, no sé si quería aportar algo de esto, o Esther de Aragón. Sí, pues nada, era porque yo cuando lo mandé, tenía muchas dudas. Cuando yo lo mandé, tenía muchísimas dudas. Porque, claro, no te lo pone muy claro exactamente dónde está. Me moví loca, lo primero de todo. Claro. Y luego, no todos lo tienen. Yo ahora llamaría a todos que tienen esa web, no a todos, pero parte de importancia, a hablar del corte inglés, o cosas así importantes que se ve la web, que todo el mundo lo ve, decir, oye, que tienes que tenerlo con más facilidad. O que yo lo miré en corte inglés, por ejemplo, y no lo compré, no lo vi en ninguno. Hay muchísimas páginas, Esther, que no lo tienen. Es cierto que lo que estaba diciendo Olga, que todos los organismos oficiales tienen que cumplir con las pautas de accesibilidad y que deberían incorporar sus sellos, muchas de ellas lo que hacen es que ponen otro tipo de sello, que es el de que cumplen con la norma UNE, pero no ponen el de las pautas de accesibilidad. Vale, vale. Lo que tú estás diciendo de otras, como podríamos decir, empresas, o decirlo de alguna manera, claro, por eso estamos pidiendo continuamente que se puedan cumplir las normas para facilitar, porque además para ellos sería un beneficio, porque si hacen una página accesible, la vas a usar, y si la usas, en el caso del corte inglés, vas a comprar, con lo cual es un beneficio para ellos. Y también tenía la mano levantada ahora Raquel Cárcamo. Raquel. Raquel. Raquel me ha escrito aquí también que la web de Ilunión. De Ilunión, de la ONCE. Que además es un caso muy curioso, porque el sello no está abajo del todo, sino arriba del todo la derecha. ¿Y le has mandado el enlace? Sí, sí, he mandado el enlace. A ver. ¿El de Ilunión? Es el que tienes un poquito más arriba, es este que está aquí, mira. Ah, qué graciosa, Nessie dice, mira, miro dónde miro. Claro, es que estoy como si creía que era el mío. Puedo entrar en el de Ilunión, ahí a Capón, pero no veo la página, sí que la estuve buscando, la Ilunión. Es esa grande que ves aquí, ah no, espera, es una, es esta. Mira, voy bajando. No, la de arriba, es que yo entré, hoy porque las estuve mirando. Pues la primera que tengo, la de Filatelia, Junta Andalucía, Espaín, ONCE, Valladolid, Dicionario Fácil, Ayuntamiento de Valencia, Aragón, El Heraldo, El Mundo, El Correo. ¿Entrando en Ilunión directamente? Es el enlace que tenías ahí, que tiene como unas I debajo. Este es el de la cita sanitaria de Madrid. No, no, este de aquí, si no me equivoco, el de arriba, código ahí. El de Tecnosight. Mira, a ver si es ese, yo creo que era ese. Sí, ese es el de Tecnosight. Que yo estuve en ese. Este que es el de la mutua madrileña está abajo del todo. Claro, es que porque me sale el de la mutua así, ah. Porque copiaste el ese. Es ese. Y efectivamente sale aquí, ¿no? ¿Era Esther la que nos lo estaba diciendo? Sí. Sí, era yo. Muy bien. Pues Esther, muy bien he encontrado justamente que en lugar de tenerlo abajo en el pie de página, en este caso lo tienen ahí en el encabezado casi para que lo podamos ver, ¿no? Sí, la verdad es que me pareció muy curioso porque me parecía además muy fácil de identificar porque luego te pone debajo detalle de la certificación y resulta mucho más fácil el ver que aquí estás cumpliendo las pautas. Y además te pone que el nivel de accesibilidad es doble A, todavía no están cumpliendo la triple A, que acordaros que en la triple A es donde se introducen muchas más pautas relacionadas con la accesibilidad cognitiva. ¿Vale? Lo bueno de todo esto, porque en todo siempre hay una parte buena, es que cada vez se van encontrando más páginas y cada vez la gente, bueno, pues va incluyendo más la accesibilidad, ¿vale? Os podéis encontrar con páginas, y ya voy a empezar con el tema, que de repente las vemos un día y al día siguiente han cambiado porque las páginas web no es como un edificio que es estático, ¿vale? Que no se mueve, las páginas web están en continuo cambio. Entonces, a nosotros nos ha pasado que vemos una cosa que está mal, pero a lo mejor a las tres semanas la han mejorado. Por lo tanto, la parte buena, la parte mala es que no hay leyes, la parte buena es que hay mucho campo donde poder trabajar y poder desarrollar todo esto, ¿vale? Bueno, pues empezamos, si os parece. ¿Hacemos el mentis o lo hacemos ya al final? Ah, vale, es cierto, el mentis, perdona, se me ha quedado bloqueado. Perdón, perdón, tengo una duda. Es que se me ha caído el internet y no sé si habéis terminado ya con lo de la triple A y todo eso. Es que la Junta de Andalucía no tiene el logotipo ese, pero sí tiene doble A. Doble A, pero pone en un cuadradito AA, no es el mismo logotipo de la Junta de Andalucía. Ahora, abajo del todo, las voy a buscar, es que han cambiado del 1.0, cambió al 2.0, cambió el color y cambió el… puede ser eso. La busco como Junta de Andalucía, sin más. Sí, no, lo que creo es que está esperando la conformidad, pero está puesta como que la ha solicitado. ¿Puede ser por eso? O puede ser por la versión del 2.0, el 1.2 o algo así. Puede ser porque cambian el color las… Vale. Desde la triple A. Vale, vale, vale. Pero hay que buscarlo bien, ¿vale? Vale, vale, de acuerdo. Ahora sería este. Claro, pone que lo… Y pone que lo ha solicitado. Sí, pero debe estar esperando que se lo den o algo así, pero sí que pone que está… Sí, que está preparada, pero está esperando… El 17 de septiembre de 2020. Entonces, hasta que no lo tiene adjudicado, no puede poner… Vale, vale. Vale, pues Neisy, ¿hacemos el menti? Pues sí, pues yo lo tengo listo, a ver si hoy sí se nos dan. Por favor, cruzad los dedos, hoy tiene que salir sí o sí. Sí, ¿preparados? ¿Lo compartes tú? Sí, sí, lo comparto yo. Lo siento, pero que ya he enlazado una cosa con otra, digo ya, sigo con el curso. A ver. Lo voy a compartir. Sí. Este es el código, ¿eh? Se me escucha, es que yo creo que no se me escucha. Vale, ¿os acordáis que era lo que había que hacer? Primero tenemos que ir… Vale, yo creo que lo que voy a hacer… Sí, yo sí, lo sé, pero lo hago con el móvil, yo sí mejor. Sí, casi mejor. Entonces, Neisy, si te abres una pestaña, les decimos cómo hay que ir haciéndolo. Dale. Espera, porque no sé si se ve aquí, el www.com, ¿se ve? Sí. Yo tengo en negro, no se me ve bien, ahora sí. Pero se ve aquí, www.menti.com. La pongo en el chat, ¿vale? Ok. Hombre, hoy está funcionando. Ya empezó a funcionar, qué bien. A ver, tenemos por ahí una persona o dos que ya están poniendo lo que se aprendió en la clase anterior, usabilidad. Toma. Concepto complicado y ahí ha quedado. Bueno, accesibilidad web, la brecha digital, que es la diferencia que hay entre unas personas y otras que pueden acceder a la información. Venga, ya tenemos tres personas. Muy bien, ¿cómo funciona el Zoom? Vais a llorar de la emoción, chicas, enhorabuena, ¿eh? Qué guay, sí, porque estamos intentando. Estamos casi en ello. Los dobles certificados, la V3C, las letras guay, ATC, lectura fácil. Bueno, seis personas por ahí. Venga, ¿alguien más? ¿Cómo vais? Mira, muy bien, nueve. Muy bien. Las que se van poniendo más grandes porque más personas las han escrito, ¿vale? triple A, brecha digital, usabilidad, funcionabilidad. Carolina pone por aquí lectura fácil. Muy bien. El Koga. Bueno. Toma. Neisy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El, el, ¿qué más? ¿Cómo funciona internet? Muy bien. Parte de una página web. Bueno, 14 personas están entrando, fenomenal. 15. Cognitiva. Cognitiva. Usabilidad web. El drive. También sale por el chat. Muy bien. Los que no podéis entrar en el mente, fenomenal. Exactamente. Usabilidad web. 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 El drive. Ajá. A ver. Se puede hacer un grupo de WhatsApp. El drive. También. Bueno, yo creo que han salido unos cuantos términos, unas cuantas palabras que hemos utilizado. Convención de los derechos. Muy bien. ¿Dónde está convención? Ah, míralo abajo. Gmail, Drive, Whatsapp, en lo que están por el chat. Por el chat. Voy a entrar y voy a poner yo esas que están por el chat, ¿vale? Para que nos queden. Eran Whatsapp, ¿no? Gmail, Drive, Correo Electrónico, Duo. Pero bueno, dicen que Duo ya no se lleva. Bueno, pues yo creo que han salido. Sí, han salido casi todas, incluso de la clase anterior, de la anterior y de la anterior. Así que fenomenal, mirad, se ha ido haciendo esa nube de palabras. Con todas, nos ha costado, pero bueno, ha merecido la pena, ¿eh? Muy bien, 25 participaciones, muy bien. Nos acordamos de la Wai, de lo que es la accesibilidad, de lo que es el Koga. Triple A, bueno, genial, ¿eh? Enviar correos, además ha servido para eso, para repasar todas las anteriores. Bueno, pues... Ya está, dejamos, lo guardamos y lo dejamos. Guardalo, Neisy, y yo creo que el Chrome... Ah, sí. Y bueno, pues para... Ya que lo hemos aprendido, pues a lo mejor para la siguiente también lo podemos volver a retomar. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por confiar en nosotras. Y bueno, cuando Neisy deje de compartir la pantalla, empiezo y vuelvo a cruzar los dedos porque ya que ha salido bien esto, vamos a ver si sale la siguiente. Oye, fenomenal esa participación. Genial. Y recordar que tienen que hacerme las preguntas ahora por el chat y que tú vas, cuando se acabe, ya te dejo yo dicho todas las preguntas, ¿vale? Vale. Ahora ya estoy con la presentación, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues... Estoy con la presentación, pero la presentación... Ah, sí, sí funciona. Seguimos con accesibilidad web, ¿vale? Y vamos a empezar con lo que es los criterios, las pautas, las normas que tienen que cumplir las páginas para que realmente puedan ser accesibles. Bueno, a Neisy y a mí ya no nos presentamos, ¿vale? Y vamos con ello, ¿vale? Entonces, para que podáis seguirnos, lo que hemos hecho ha sido dividir todas las pautas que hay en tres grandes grupos. Por un lado, vamos a ver hoy lo que es, cómo se tiene que presentar el contenido en una página web y cómo tiene que ser la navegación por la página web, ¿vale? Repito, vamos a ver cómo se tiene que presentar el contenido, no el contenido en sí mismo, que ya habéis visto muchas cosas de lectura fácil. Se harán pinceladas y haremos referencia a lectura fácil, pero en principio es cómo se tiene que presentar. Por otro lado, el contenido y la navegación se divide en cuatro apartados, que es el propio contenido, la navegación, los menús y la navegación rápida. Luego, si nos da tiempo, vamos a empezar a ver apoyos y ayudas que nos encontramos en las páginas web para ayudarnos a hacer las búsquedas, ¿no? Y, por último, el estilo y el diseño de una página web. El objetivo de navegar en una página web es encontrar la información y poder realizar distintas actividades, como pueda ser rellenar un formulario, o comprar unas entradas, o no sé, no se me ocurre ahora mismo, o poder visitar virtualmente un museo, y que podamos seguir todo ese desarrollo, ¿no? Que no nos perdamos, como en cualquier otro edificio. Bueno, pues vamos a empezar por el contenido, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser el contenido? Pues el contenido de cualquier página web tiene que ser claro y limpio. Y vamos a ver ejemplos. Quería que os fijaseis también, que os ayudará en la presentación, que cuando el emoji nos aparece sonriendo, significa que es una buena práctica, ¿vale? Que esa página está bien, eso que está presentando está bien hecho. Y luego, si el emoji aparece con los dedos hacia abajo, significará que esa página, pues, no cumple o que tiene una mala práctica y que nos despista cuando estamos navegando por ella. Por otro lado, tiene que tener, nos va a ayudar mucho el encontrar la información agrupada por bloques, ¿vale? Tiene que tener el título de lo que va a esa página, en qué consiste, de dónde viene. Acordaros que habíamos hablado del dominio, ¿vale? Pues a veces coincide el dominio con el título, pero bueno, tiene que siempre aparecernos eso, como si fuese el título de un libro, si no, no entraríamos en la página. Y tiene que tener un diseño consistente en todo el sitio web. Esta es una palabra que no sé si ya habéis escuchado, pero lo vais a entender luego con la página de plena, ¿vale? Consistente significa que siempre se repite más o menos las mismas funciones en la web, de tal manera que no tengo que aprender a navegar en una página, en otra distinta y en otra distinta, sino que siempre se va a mantener la misma forma de navegación. ¿Qué más tiene que tener el contenido? Pues si nos apoyan con pictogramas, con elementos que nos ayuden a la comprensión, pues va a ser fantástico, ¿no? Y además, y una cosa súper importante es que no tengamos que utilizar el scroll. El scroll, bueno, también yo a veces le digo el ascensor, perdonadme si me sale, y otras personas lo llaman la barra de desplazamiento, ¿vale? Pero el scroll es con lo que navegamos de arriba hacia abajo, que normalmente está a la derecha, y de izquierda a derecha o al revés, ¿vale? Suelen estar los scroll en el lado de la derecha o abajo. Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿vale? Y aquí es cuando cruzo los dedos para que todo salga bien. Un ejemplo de diseño claro y limpio es la página del diccionario fácil. ¿Se ve bien? Esta diapositiva... ¿Puedes ir más despacio? Sí, lo voy a intentar, Virginia. Es que estamos escribiendo, ¿sabes? Entonces no nos da tiempo. No escribáis, por favor. Ah, vale, vale. No escribáis. Vamos a escuchar bien, bien todo, que toda la información la tienen en estas diapositivas, las van a tener vosotros y os la vais a descargar, ¿vale? No toméis nota. Y además está todo grabado. Exactamente. Y es importante que vayamos viendo los ejemplos y que nos centremos, porque a la hora de evaluar, cuando ya seamos... Si en algún momento somos evaluadores, tenemos que fijarnos bien en todas estas cosas, ¿vale? Es importante, por favor. Sí, y sobre todo, gracias, Neisy, que todo lo tenéis, las presentaciones las tenéis, y lo que estamos contando, todo está en la presentación. No vamos a decir nada que no esté en las presentaciones, ¿vale? Mirad, lo que os preguntaba, que si se veía bien la diapositiva, que si se ve clara, o entro en la página, eso era lo que quería que me dijesteis, ¿no? Esta página, pues tiene un diseño limpio, encontramos aquí el buscador, no nos perdemos, tenemos el menú, ¿vale? Y nos resulta fácil de encontrar. Vale, un ejemplo de agrupación de información, pues mirad, en la página del Thyssen, que es el museo del Thyssen, tenemos que si yo quiero comprar las entradas, puedo hacerlo una entrada única, que yo voy y compro mi entrada y ya está, o con audioguía, que es que voy a poder utilizar luego un apoyo. Entonces, esa información me la ponen en un cuadradito, de tal manera que yo ya sé dónde tengo que ir a buscar la información. Hablaba antes del ejemplo de que tiene que aparecer el título de la página. En este caso, cuando yo entro en esta página, me aparece el logo y el nombre de la página, que es Universidad Complutense de Madrid. Yo ya, cuando veo esto, me estoy orientando, ya sé que estoy en la página de una universidad que además está en Madrid, ¿no? No estoy en el Instituto Cervantes, por poner un ejemplo. Por eso, este simple título me ayuda a saber dónde estoy. Un ejemplo de diseño consistente, que era la palabra que os he dicho antes, es la de plena inclusión, ¿vale? Y aquí sí que voy a pinchar en el enlace para poder explicarlo mejor. Mirad, cuando entramos en la página de plena, si pincho en discapacidad intelectual, anda, mira, Olga, sales aquí. Me sigue manteniendo todo el rato el menú, ¿vale? Yo voy pinchando en el menú, me van cambiando los apartados o la información, mejor dicho, debajo, pero no tengo que aprender a qué poder significar cada uno de los apartados que me aparecen en el menú. Eso es lo que significa consistente, que no tengo que aprender para pasar de una página a otra del mismo sitio web. Recordad que lo que estuvimos hablando, lo que era un sitio web, que era el conjunto de páginas. Otro ejemplo que me ayuda, pues mirad, si yo estoy, no sé si se me han pasado navegando en una página y tengo que mandar un correo, como en este caso, que me dice, oye, si quieres enviarnos un mail, pues aquí tienes el correo electrónico. Veis que tiene un sobrecito, este sobrecito me ayuda para saber que es el correo que apoya, no solamente a que tengo la arroba y demás, sino a que es la dirección de un correo electrónico. Habíamos dicho también que es importante que se apoyen con pictogramas la información que nos aparece, ¿no? Siempre que podamos, la información tenemos que poner símbolos, imágenes, porque eso nos va a ayudar a saber dónde estamos. Y tienen que tener un significado, o sea, no vale, hay muchísima gente que pone pictogramas que uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? No sé lo que me quieren decir. Primero, no entiendo el pictograma y segundo, no entiendo lo que el pictograma va unido con esa información. Entonces, por ejemplo, ejemplos de pictogramas fáciles, en este caso, yo les he explicado a mis alumnos, mirad, es que la información aquí nos aparece en inglés y hay mucha gente que no sabe inglés, entonces necesitamos tener el pictograma al lado para poder comprender lo que nos están pidiendo. Esto sería, si utilizamos los pictogramas del teléfono, los contactos, el nombre de la persona, el teléfono, la localización, que esto lo sabemos todos por el teléfono, la casita sería la dirección, el sobre, el correo, y este sí que a veces nos despista un poco, porque este símbolo a veces es el que aparece en el ordenador cuando no tenemos conexión a internet, pero se utiliza también para poner la dirección de la página web, ¿vale? Vale, y voy a ver ahora cuál es el contenido que, eso, que no, lo que está fatal, ¿veis? El emoji que decía antes, esto es lo que no se puede hacer nunca. Hay que evitar que la página tenga muchísima información, evitar en la medida que se pueda, esto es difícil, pero que los anuncios, porque hay muchas páginas que viven de publicitar a otras empresas, pero esos anuncios no tienen que estar por encima de la propia información, no tienen que destacar por encima de la información, hay que evitar dar muchas opciones en los menús y en las secciones, y lo que os decía antes, el scroll, el ascensor, la barra de desplazamiento tiene que ser lo más corta posible para que podamos ver la información de un soblovistazo. Un ejemplo de muchísimo contenido es esta página de la Real Academia Española, que creo recordar que la han mejorado bastante, ¿vale? Pero aún mejorándola bastante, fijaros toda la cantidad de información con la que nos tenemos que enfrentar en un solo vistazo. El menú, que además es pequeñito, bueno, pues una cantidad de información que lo único que hace es perdernos y despistarnos. Este es el ejemplo de anuncios que destaca sobre la información. Este es del periódico El País y fijaros, tenemos un anuncio a la izquierda, un anuncio casi en el encabezado y otro anuncio a la derecha, con lo cual si yo lo que quiero es buscar la información en el periódico, me despisto porque lo primero que encuentro son todo anuncios, no sé a dónde tengo que centrar la atención. Y además estos anuncios están hechos en contraste de color, ¿no? En blanco sobre negro, con lo cual me lleva muchísimo a perderme todavía de cara a buscar la información. Antes os he puesto un ejemplo, voy para atrás, de cómo se tiene que presentar la información agrupada, ¿vale? Aquí lo tenemos dentro de que la página también es clara y es sencilla. Pero, si nos vamos a la que estaba presentándoos ahora, a ver, es la siguiente. Fijaros, la información está agrupada, sí, pero tengo tantos bloques de contenido que al final me pierdo, no sé por dónde tengo que navegar, ¿vale? Y aparte, tengo también en esta página una información que no me ayuda, o sea, que me está distorsionando a la hora de ver la información que quiero buscar. Y tiene además unos elementos que son buenos para algunas cosas, pero que en este caso también me impiden poder navegar bien por la página. Esta es la de mi entidad, que también ahí tenemos que cuando evaluemos, tenemos que fijarnos también en las de nuestras propias entidades, porque todos decimos que hacemos todo fenomenal, pero los primeros que tenemos que hacer es autocrítica con nosotros mismos. Fijaros, en esta página lo que le falta es el título. Nosotros sabemos que es Down Madrid porque lo pone aquí y porque las personas que aparecen aquí pues tienen síndrome de Down, pero una persona que no sea del movimiento asociativo, pues no sabe para qué puede servir esta página. Por eso necesitaría aquí poner el logo y también poner el título de la entidad. Esta página le pasa un poquito lo mismo. Es también, cuando yo veo esta página, la pongo también a mis alumnos, les digo, bueno, pero ¿y esta página para qué es? Y me dicen, para voceo, y yo digo, pues no, es la del país, ¿verdad? Sin embargo, el anuncio que tiene es tan grande que nos impide poder ver el resto del contenido. Entonces, hay que intentar que las páginas no tengan estos anuncios tan invasivos. Cuando hagamos una evaluación, esto lo tenemos que recoger, ¿vale? Tenemos que recoger, oye, tu página tiene muchos anuncios y lo que también tenemos que hacer es hacerles pantallazos en el momento que lo vemos para poder decir, mira, esto es verdad, ha pasado, porque luego lo cambian y te dicen que no. Pero hay que poder hacer un pantallazo, recoger la información para poderla luego poner en los informes como veremos más adelante. Lo del ascensor o de la barra de desplazamiento. En esta página, de un solo vistazo, no sabemos a qué se dedica. O sea, si tú sabes que es de la compañía de Blanca Marsilla, se dedica a teatro, sabes que es para teatro, pero si no, aquí yo no tengo información, tendría que utilizar el scroll para poder verlo. mirad, esta página, entras y lo que te aparece es la imagen de Blanca Marsilla, y después tengo que utilizar el ascensor, toco, 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 para poder ir viendo toda la información. Y como además son muchísimas imágenes, pues me pierdo un poquito. Bueno, hasta aquí Neisy, ¿dudas? Bueno, no más que dudas, ha saltado mucho y es verdad que el tema de los anuncios, cuando se está navegando por las páginas web, aquí dice, Marcos, a ver, Marcos, es lo que pretenden con los anuncios, que solo se vean los anuncios y que el resto de páginas no, el que la página no pierda la calidad. Raquel Cárcamo, que el 90% de las webs tienen muchos anuncios que te impiden leer la información. Justamente es una de las dificultades que tiene el exceso de anuncios para poder ver la información. Tengo aquí... Además, perdona un momento, en el tema de los anuncios, además, a mí me ocurre una cosa, y es que como estoy perdiendo mucha visión, en los anuncios, para cerrarlos, la crucecita es muy chiquitita, o tiene muy poco contraste, con lo cual, sobre todo es muy pequeña, entonces a veces le doy a cerrar y cierro otra cosa que no era el anuncio, o le doy y se me abre otro anuncio. O sea, hago unos líos que no sé exactamente. Entonces, aparte de la dificultad de eso, de que nos invaden con los anuncios, tenemos que el propio anuncio no es accesible para cerrarlo. Dice Dani de Murcia, que es verdad que cuando intentas meterte en alguna página de internet, también te salen siempre anuncios, generalmente en casi todas. Alejandro, todo lo hacen por cuestiones de marketing. Anda. Muchas veces meten mucha información, pero no se entiende, y es cierto, que muchas veces meten tanta publicidad que no se entiende. Sobre todo lo que nos... Lo que suele pasar, y Raquel Cárcamo te da toda la razón en todo lo que estás comentando, y es verdad que ponen demasiado, me comenta Carolina, y en las páginas de noticias también, me comenta David. Que muchas veces, Raquel, que al cerrar el anuncio, te lleva a otra página, y te lleva a otro sitio. Que es de lo que tú comentabas. Exactamente. Pues eso es. ¿Tiene la palabra? Hay mano levantada, sí. A ver, por ahí, Esther. No sé decirnos el orden. Esther, Esther tenía la mano levantada primero. Bueno, así lo has dicho tú, María Luisa. Es verdad que cuando tú le das para cerrar, es tan pequeño que casi no se puede ver. Pero luego también, te dan como croques. que si no lo quieres cerrar, te manda un croques para que tú la aceptes. Porque no lo puedes cerrar tú mismo, sino tienes que hacer tal para hacer croques. Bueno, yo creo que lo tenemos por ahí, lo de las cookies también, ¿no? Y pendiente de verlo en algún momento. Pero además, en las cookies, ahora lo que han hecho antes, podías rechazar o aceptar, pero ahora, para poder rechazarlo, tienes que abrir un montón y ir diciendo rechazar, rechazar una por una. Eso es. O a veces tienes la opción de tener un botón al final que pone rechazar todo. Pero es bastante complicado y exactamente eso. Lo que pasa es que tú estás navegando, quieres, o al menos a mí, cuando lo he hecho con los alumnos, intentas navegar, llegar a un punto y son tantas las barreras que te vas encontrando, al final, que no son barreras arquitectónicas como las escaleras o una barrera sensorial, es que son barreras, bueno, pues de comprensión, incluso ya ni de comprensión, porque son obstáculos para que puedas llegar hasta donde tú, a la información que tú quieres. Y a lo mejor, y a veces unas urnas. Pero bueno. Creo que tenía por ahí Asturias, ¿no? No sé quién es de Asturias. Sí, Carmen, creo que es. Carmen. Carmen, activa el micrófono. Mira, que yo, lo mismo que esta, a Ester, andaba diciendo sobre los coques, yo en el Google leo muchas veces las noticias del periódico de la Nueva España y resulta que me pide un croque, o sea, como un croque que si no lo activo no me deja leer el periódico. Entonces, si lo activo pasaría algo. Bueno, con las cookies lo que pasaría es que te pueden ver los datos de navegación. En principio no tiene que haber más problema, pero sí que pide a lo mejor ahí que alguien te eche una mano porque hay una forma que hay varios botones donde puedes desactivarlos. ¿Vale? No sé si lo tenemos más adelante, Ney, si es que me suena que sí, pero vale, para poder verlo con más detalle. ¿Vale? Vale, gracias. Pues, si os parece esto. ¿Qué? Vale, pues, oye, aleluya. Bueno, Marisol, por favor, vale, ya lo ha desactivado. Bueno, pues voy a continuar con la presentación. Si os lo explicáis, a lo mejor nosotros lo tendremos mejor. Vale, pues podemos intentar buscar un ejemplo, ¿vale? Pero si os digo que luego cada página tiene su sistema, ¿vale? Y que es un poco lío, pero bueno, pues habrá que irlo practicando hasta que consigamos resolverlo. Vale. Comparto. A ver, me he quedado en navegación, si no me equivoco. Vale. Pues vamos a empezar por, vamos a continuar con la navegación en las páginas web, ¿vale? La navegación es cuando vamos, antes de poner nada, vamos pasando de un sitio, de una página, acordar que un sitio web tiene varias páginas, ¿vale? Entonces, yo estoy en un sitio y esa página me enlaza con otra página del mismo sitio web y así, ¿no? Entonces, para no perdernos en ese camino, pues tenemos varias ayudas, ¿vale? Es como, no sé si habéis oído la palabra encaminamientos cuando se habla de accesibilidad en entornos, ¿no? Que es como que nos van marcando una línea por donde tenemos que ir. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La información para yo saber, tengo que saber en cada momento dónde estoy y para eso usamos una cosa que se llama como una secuencia miga de pan o hilo de Ariadna, ¿vale? Y el hilo de Ariadna, no me sé muy bien la mitología, pero era un personaje que iba deshaciendo una madeja por donde iba avanzando, ¿no? en un, creo recordar, en, ay, que no me sabe la palabra, en un laberinto, gracias, en un laberinto para luego poder volver hacia atrás, ¿no? Pues esto es lo mismo, nos tienen que ir dejando por donde podemos ir navegando. Nos tiene que informar de cómo poder volver al inicio de la web o de la sección en la que estoy y podemos, tenemos que tener enlaces como ir hacia atrás y hacia adelante, las típicas flechas, subir, bajar o volver o inicio. Entonces, voy a ir, voy a poner los ejemplos y voy a ir entrando también, ¿vale? Esta es la página de la Comunidad de Madrid que en estos días ha estado muy activa, ¿vale? Y en la sección aquí nos va diciendo en dónde estamos, ¿vale? Nos va marcando de otro color en qué punto estamos, pero voy a intentar hacer más difícil todavía, ¿vale? Este es la página web de la Comunidad de Madrid que, bueno, como podéis ver, sí que está en bloques, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. Voy a entrar en Cultura y Turismo, por ejemplo, y voy a entrar en Oferta de Ocio para saber qué es lo que nos proponen. Entonces, si me vengo aquí ahora normalmente esto se ve muy pequeñito, es cierto, lo he puesto un pelín más grande para ver si lo veis mejor. Aquí me está diciendo que estoy dentro de la página web de la Comunidad de Madrid en Cultura y Turismo y además dentro de la sección de Oferta Cultural y de Ocio ¿vale? Si yo pincho hacia atrás el enlace me llevaría al primero que he pinchado. No sé si se me sigue, ahí me tenéis que echar una mano. Repito, ¿vale? Estoy dentro de la página de la Comunidad de Madrid, estoy en el menú de Cultura y Turismo y voy a ver qué oferta de Cultura y de Ocio me proponen. ¿vale? Y aquí generalmente el hilo de Ariadna o la miga de Pan suele estar en letra muy pequeñita, ¿vale? Cuando aparece en la página esta buena práctica aparece muy pequeñita y me permite siempre volver al apartado en el que estaba, ¿vale? Bueno, pues este sería un buen ejemplo porque así de esa manera siempre sé dónde me he metido. ¿vale? En este caso estaría marcado también en la sección donde he entrado. Otro ejemplo, esta además me gusta muchísimo esta página porque además es como es de los terapeutas ocupacionales y yo lo soy, pues también me encanta, ¿no? Fijaros, ¿estoy dentro de la página, ¿no? Ney, no sé si yo voy más rápido. Está dentro de la página, sí. Genial. Bueno, pues aquí tengo el menú y si pincho en el quiénes somos pues me dice estar dentro de inicio en el apartado de quiénes somos y además tienen este puntito que también me indica que sería como un usted está aquí, ¿no? Cuando a veces vamos en los mapas y pinchamos y nos dice usted está en este punto, pues sería eso, ¿vale? Entonces, una buena práctica para indicarme en cada momento donde estoy. Esto seguramente lo habréis hecho miles de veces. Habéis entrado pum, 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 como hacemos la entrada en páginas web de forma mecánica, a veces no nos damos cuenta de estas pequeñas ayudas, pero es importante que ya vayáis mirando las páginas web cuando empecéis a entrar a ir como de observadores, ¿no? Como de buscadores ahí con el gorro de Ingenial Jones a ver qué encuentro, mira esto, he encontrado qué cosa más chula, cómo lo están utilizando, ¿vale? Pues eso, está aquí también ese hilo de Ariadna. Otro ejemplo que nos ayuda bastante, este también es del museo, cuando vamos a comprar una entrada, ¿vale? Antes lo he hecho y me ha salido bien. A ver si con el directo, vale, lo que os decía, ¿veis? Está toda la información en un bloque, entrada única del 1 de septiembre al 18 de abril, fenomenal, me estoy, no tengo mucha información, solo lo justo, y ahora voy a comprar mis entradas, ¿vale? Entonces, bueno, como hoy es miércoles, voy a comprarlas para el sábado, voy a comprar una entrada, ¿vale? Me voy a dar a continuar, y ahora, como ya tengo seleccionada mis entradas, que voy a ir, hemos dicho que el sábado al museo y que voy a ir yo sola, pues, el siguiente paso que me correspondería sería incluir mis datos personales, ¿vale? Si pongo mis datos personales, si ya hago los datos personales, el siguiente dato sería el pago, y de esta manera me va indicando en azul más oscuro en qué punto estoy, ¿vale? De esa manera no me pierdo, ah, pues mira, yo ya estoy en este paso, ¿vale? Ya he hecho mi selección, que a veces estamos comprando algo y no sabes dónde le has dado, ni si lo has comprado o no lo has comprado, si le has dado a enviar, ok. Entonces, este es otro ejemplo de buena práctica, ¿vale? Vale, este me gustaba mucho porque en este caso que aquí casi no se aprecia, no se ve, pone el usted está aquí, que era lo que os decía antes cuando también estamos en un mapa, en el metro o en el tren o en una ciudad, cuando vamos a visitar una ciudad nueva, lo primero que hacemos es como orientarnos, ¿no? Yo llego a Burgos y busco el mapa y digo, y a ver, ¿y dónde estoy? Y me dice, usted está aquí. Pues en este caso pasa lo mismo, usted está aquí en colecciones, que sería esta pestaña de aquí, dentro de colecciones en archivo y dentro de archivo en archivo de la biblioteca. Vale, esta, esta no sé si te atreverme a entrar, voy a, lo mismo es, nos indica que estamos dentro de actualidad, dentro de actualidad en actividad y eventos y dentro de eventos en agenda de eventos. Entonces, nos va marcando en diferentes colores, es como si fuese una escalera, en qué punto estoy, ¿vale? Si pincho en el anterior, igual que he hecho antes, y además, mirad, fijaros, si lo veis aquí se ve muy chiquitín, pero aquí también está el hilo de Ariadna, si yo vuelvo para atrás, pincho en actividades y eventos, me permite volver hacia atrás, ¿vale? en la página web. Con lo cual, si me he perdido, pues siempre puedo darle a deshacer. Esta es, vamos a pinchar en ella, ¿vale? para ver que tenemos botones, decíamos antes que tiene que haber botones de adelante, atrás, arriba, abajo o en este caso de volver a la página anterior, ¿vale? Ay, me digas, perdón, que no tenemos el enlace. Ay, pues se ha quitado el enlace, qué rabia. Qué rabia. Bueno, pues eso. ¿Qué? La voy buscando la página, si quieres. La busco, es revista la nuestra, o sea que, espera, lo único que ahora vais a cotillar todo mi escritorio. Yo no sé, ahora tendría que ver exactamente era en esto. Vale, justamente aquí tenemos el botón volver, ¿vale? Que me hace, yo estaba en contenidos en nuestras secciones y si pincho aquí me lleva de nuevo al inicio de, me saca de la sección en la que estoy, me lleva hacia atrás, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora esas cosas que no se pueden hacer en la navegación, ¿vale? Pues, por ejemplo, que la página web no me dice dónde estoy, esto es como si de repente estoy, me dejan en mitad del metro de Madrid o me dejan, no sé, bueno, es que me da igual que sea en el metro de Madrid o me llevan a Barcelona o me llevan, no sé, a Murcia. Me dejáis ahí en el medio de la plaza de Murcia y digo, Dios mío, ¿y ahora por dónde tengo que tirar? Pues sería lo mismo, necesitaría saber de alguna manera hacia dónde tengo que poder ir, ¿vale? No sé las veces que tengo que volver atrás para llegar a donde estaba, esto nos pasa muchas veces, que empezamos a pinchar y nos va llevando de una página a otra, de otra página a otra, de otra a otra, de otra a otra, y entonces al final dices, pero yo dónde estaba, si yo estaba buscando algo sobre coches y ahora estoy mirando una página sobre cocinas, ¿cómo he acabado aquí? ¿Vale? Pues eso, tengo que poder volver hacia atrás. Esta es súper importante y voy a intentar enseñaros lo que es que al entrar en una sección, de repente me abre una pestaña nueva y esto despista muchísimo porque nosotros estamos dentro de una página web y ¿por qué me abres otra pestaña? Yo debería estar dentro de la página, ¿vale? Y luego vamos a ver los botones de desplazamiento que hemos dicho que son necesarios y que son una buena ayuda, a veces no se ven. Por ejemplo, en esta del país, ¿vale? Voy a entrar ahora en el periódico del país. Bueno, yo estoy dentro de la página del país y me voy a ir a las noticias de España. ¿Vale? Y dentro de las noticias de España, pues no sé, voy a abrir las de Galicia. ¿Vale? Yo no sé dónde estoy. Ahora mismo no sé si estoy en las noticias de Galicia. Bueno, entiendo que son las de Galicia porque pone Santiago, pero no sé en dónde estoy. Sí que esta página, lo que han hecho... Ay, a ver si me sale. Antes me ha salido. No sé si lo habéis visto. Voy a intentar para atrás. Que se me ha abierto. Ahora no me sale. Me baja la otra. A veces me sale una pequeña banda aquí donde me sale que estoy en determinada ciudad. Voy a intentar con otra. pero no no me sale. Ahora no me sale. Pero yo ahora mismo no sé dónde estoy. No sé si estoy en Madrid o... ¿Veis? No tengo esa secuencia para poder saber por dónde estoy navegando. Vale. Esta de Telecinco también es tremenda. Bueno, ahora claro, nos están sacando las últimas horas de la explosión esta que ha habido. Si me voy a programas, ¿vale? O mejor, me voy a informativos y me voy dentro de informativos, me voy a tecnología, me pasa lo mismo, que no sé dónde estoy. Simplemente la única ayuda que tengo es que estoy aquí en tecnología, pero no sé si estoy en anuncios, como podéis ver, que mira, aprovecho aquí para enseñaros todos los anuncios que han salido, ¿vale? O estoy en las últimas noticias que han salido de tecnología. Vale. Esta que es muy importante, que era lo que os decía de que se nos abre una nueva pestaña, ¿vale? Esta es la página web del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, cuando pinchamos en la página, se nos abre y yo quiero buscar, por ejemplo, información sobre la Dama de Elche. Entonces, aquí está el buscador muy chiquitito, voy a poner Dama de Elche y ahora sí que, Nancy, voy a necesitar que me digas. aquí estoy. Vale, ¿se ve que se ha abierto la pestaña? Sí, sí, se ve. Vale, pues lo que os decía, nosotros estamos navegando dentro de la página web del Museo Arqueológico, sin embargo, cuando yo le estoy haciendo una búsqueda, no me está llevando dentro de la propia página, sino que me abre información sobre la Dama de Elche, con lo cual, yo ya me he perdido de dónde estoy buscando la información. ¿Vale? Creo que era, bueno, que ésta está en diapositivas por si no funcionaba. ¿Vale? Se ve aquí también que tenemos dos pestañas abiertas. Y ésta, vale, ésta es sobre también la navegación lineal, cómo voy pasando de una cosa a otra, ésta es del aeropuerto de Barajas, y cómo los enlaces, no sé, voy a intentar, bueno, menudo menú tenemos aquí también, como, por ejemplo, aquí, esto es, he entrado en la página web para poder hacer el checking, ¿no? Para hacer el, lo diré, para cuando vamos a facturar las maletas, ¿no? Entonces, nos dice, oye, ojo que antes, si, ojo con los objetos no perdidos, después no nos reclames. Vale, me lleva a otra página. Si pincho en otro enlace, me lleva a otra página. ¿Vale? Y así, si voy pinchando de uno a otro, me va llevando continuamente de un lado a otro, con lo cual, me voy perdiendo y no sé en qué punto estoy de la página. Cuando tengáis que evaluar una página, vais a tener que estar mirando todo esto y comprobando cada uno de los enlaces y de las posibilidades que nos brinda cada página. Y luego, no sé si se ve aquí, bueno, voy a intentar abrirlo porque creo que antes se veía también. En este no. Hay en una página del aeropuerto, es que sale el botón pero se quita. Aquí lo tengo. No sé si se ve, a ver, ¿dónde lo pongo que se vea? Se ve, se ve el botón, ¿eh? Se ve el botón, es que como tiene contraste en blanco y yo veo un poquito más. Vale, no sé si lo estáis viendo aquí el botón pero claro, como tiene ese contraste, el botón es blanco y también el fondo es blanco al no ser que pase por encima no lo puedo ver. ¿Vale? O sea, que está muy bien el botón que en lugar de tener que estar con el scroll ahora, ¿vale? lo puedo utilizar pero como se me va poniendo junto con los menús pues cuando pincho es cuando lo veo si no, no lo veo. María Luisa y también los PDFs que te lleva un PDF y te abre también otra pestaña para el PDF. Efectivamente, esa estaba yo creo que en... Ahí al ladito está. Claro, pero aquí no me... ¿vale? En este caso efectivamente pinchas aquí y te abre un PDF y te lo abre en otra página. O sea, perdón, en otra pestaña. Con lo cual ya al final no sabemos dónde estamos. Es como parecido al ejemplo anterior, ¿no, Nancy? Sí. Vale. Pues yo creo que de navegación lineal los botones que no se ven... Ah, no, esta me falta, esta también. Otro botón que no se ve. Esta también es muy buena. Es de Danone y y los botones yo sé que están a la izquierda porque hemos estado viendo la página pero te tienes que fijar mucho para poder ver que están aquí. ¿Vale? Sí que cuando pasas y hay contraste pues se ven pero si no pues no no los vemos. ¿Vale? Y estos botones son pues eso también para para hacer la navegación de arriba hacia abajo. Entonces si ponemos este tipo de botones pues tenemos que ponerlos de tal manera que se puedan que se puedan ver. Y y hasta ahí parte de navegación lineal. No sé si tenemos dudas. A ver si hay muchas sobre todo lo que están expresando son sensaciones. Ah, genial. Sí, sensaciones de que es verdad que cuando lo que estabas haciendo de que te metes y te lleva a otro sitio y te vuelve adelante y te vuelve atrás dicen que es verdad que marea mucho que se sienten exactamente como mareados que se ven botones dice no se ven los botones de Danone dice aquí Esther de Aragón que no se ven los botones y dice Carolina que es verdad que a veces te rayas porque te estás mareando de un lado para otro y no sabes el rañado es como que me estoy desorientando exactamente y otro color otro fondo dice Rubén de La Rioja pero bueno de los contrastes del fondo ya hablaremos ya también y eso lo tenemos que ver la semana que viene pero sí que veáis que se ponen a veces muchas ayudas para facilitar la navegación eso arriba abajo y esas ayudas tienen que ser que realmente sean ayudas o sea yo no puedo poner una rampa que las personas se vayan a caer no sé como si fuese con el trineo porque si no tienes que poner una ayuda que realmente te facilite a veces menos es más a lo mejor es mejor no poner la ayuda pero bueno a veces por facilitar el diseño y porque las cosas se vean bonitas lo que hacen es que desmejoran lo que es la accesibilidad a veces lo que se pierde es la accesibilidad por querer poner las cosas bonitas hacer los botones que solo cuando tú pases se vean los botones que son cosas que no son soluciones que para muchas personas que tienen a lo mejor algún problema de visión o alguien que no esté familiarizado con la página le puede costar mucho y le puede eso marear y rayar claro es muy importante que pongáis todas esas emociones que estaba diciendo Neisy porque eso es como nos sentimos cuando tenemos delante un texto que no entendemos o cuando eso cuando de repente te dejan fuera en cualquier ciudad y de repente tienes que buscarte la vida pues estás como desamparado pues eso pasa también con las páginas web no sé qué han puesto aquí de videojuegos sí dice Ricardo que yo estoy en muchas páginas de juegos en red y muchas veces estas cosas fallan yo realmente en juegos online no tengo mucha experiencia pero supongo que sí además muchos de ellos serán bastante complicados en algunas ocasiones no sé pues yo Ricardo de juegos online ni de online ni de casi de ordenador pero sí que te digo que alguna vez he jugado con la Nintendo de mi hija y me pierdo también muchísimo o sea una locura o sea lo de los videojuegos ya es es otro mundo aparte bueno pues voy a seguir un poquito más ¿vale? no sé si habrá alguna mano levantada ¿no? por el momento no pero no sé si alguien está pero vamos así levanta sí no acaba acaba no no eso iba a decir que no había levantado nadie la mano es que estoy intentando levantar la mano y no me deja y ahora no sé por qué no me deja llevo una tarde entre el ordenador entre que ya me he tardado a entrar y ahora no me deja no sé por qué bueno Marisol pues no te preocupes levantas la mano presencial y como está Esther hoy está Esther y Neisy ahí a los mandos seguro que alguna de las dos te ven ¿vale? pero vamos genial oye que se está hoy fenomenal se está vamos yo espero que lo estéis entendiendo porque como estáis tan callados casi que me da un poco de susto de que no no lo estáis siguiendo pero bueno veo que sí veo por ahí caras ¿vale? de vez en cuando os pongo cara y veo que seguís bueno pues venga seguimos ahora es que esto no sé si me nota pero es que me apasiona tanto que quería hacer una pregunta que estaba así pero como ya se ha silenciado bueno mira donde pone navegación lineal botones de desplazamiento botones de desplazamiento pero hacia qué hacia qué es eso los botones de desplazamiento son hacia arriba abajo derecha e izquierda ah vale abajo derecha e izquierda vale vale bueno pues me voy a meter con con los menús los menús yo creo que además ya hemos ido hablando en algunos momentos ¿vale? bueno los menús los menús tienen que estar a la vista porque si no esto es como si vas a un restaurante y ¿qué vas a elegir? pues si no tienes el menú pues no no puedes elegir tendrá que estar ahí que lo podamos ver bien importantísimo tienen que estar siempre en la misma posición cuando y si y voy a utilizar el ejemplo del menú de la comida lo primero que tenemos es primer plato segundo plato y postres ¿no? no nos ponen lo primero el postre y después el primer plato y después los vinos o no nos ponen primero no sé siempre suelen poner verdura pescada pescados y carnes ¿no? y al final los vinos pero no te las van para que todo el mundo cuando va a buscar la información sepa ya a dónde se tiene que dirigir pues en este caso lo mismo dentro de una página web dentro de un sitio perdón que a veces digo página web pero tendría que decir sitio dentro de un sitio web se tienen que mantener los menús siempre en la misma posición luego tienen que ser sencillos y sin mucha información y a ser posible si la página web es española en español y ya sería la caña si alguien los hubiese contrastado y validado con con nosotros ¿no? porque y me acuerdo que hace poco estaba con mis alumnos y que era lo que no entendía la sala VIP sala VIP claro para la gente a lo mejor la sala VIP es muy muy conocida pero realmente una sala VIP es para las personas importantes ¿no? entonces pues ponga usted sala personas importantes o no sé habrá que buscar otra palabra pero si pones VIP pues no lo entiende nadie y luego ayuda mucho que tengan pictogramas o imágenes bueno entonces aquí un buen ejemplo que ya la hemos visto pero en este caso es la de Canarias es la página de plena inclusión ¿no? de lo que os decía antes siempre se mantienen los menús en el mismo sitio si yo pincho aquí pues el menú no se mueve ¿vale? si pincho en que hacemos el menú no se mueve y si pincho en accesibilidad tengo la información pero el menú no se mueve de tal manera que siempre puedo volver hacia atrás una cosa que no sé si he comentado es que muchas veces los logos en general nos permiten volver como a la página inicial por eso es importante que aparezcan si os acordáis en la página de la fundación de Down Madrid al no tener el logo era difícil volver también hacia atrás ¿vale? entonces los menús ser posible siempre en el mismo sitio bien arriba o bien en el lateral ¿vale? aquí lo mismo esta es la del CEAPAD y el menú pues siempre aparece en la parte de arriba y en este caso además el menú aparece acompañado de pictogramas que nos ayudan a a la comprensión otra cosa importante es que esto tendría que estar validado porque lo que decía antes Neisy por poner un diseño más bonito porque intentar hacerlo más fácil pues tenemos que ver si realmente los pictos y el nombre del menú se corresponden y se pueden comprender bueno esta lo mismo acompañarlo con pictogramas estos pictogramas son sencillísimos de entender bueno el de vivir con tengo que decir que algunos no no lo comprenden pero el resto pues una familia típica de mamá papá y niños el pictograma de un ordenador con un gorrito un birrita ¿no? de formación y el de COVID que yo creo que ya hoy en día no lo sabemos todos horror de los horrores cuando las secciones abren abren una nueva pestaña en los menús evitar los menús largos y extensos y el menú con muchos submenús a ver el menú puede tener un submenú o como mucho dos pero si ya tengo menú de menú de menú de menú al final pues acaba siendo difícil la navegación hasta con el ratón solamente sabemos lo que es un submenú ¿verdad? mira Neisy lo voy a contar ahora ¿vale? mirad en esta página lo voy a contar primero con la diapositiva y luego me meto dentro tenemos el menú principal que lo tenemos aquí arriba ¿vale? y cuando pincho en una de las opciones del menú se me abre el submenú voy a hacer el ejemplo con la página web vale madre mía la página ¿cómo está? fijaros yo estoy aquí pincharía en el menú y se me despliega un submenú y este se ve bien Neisy porque el contraste no sé si se ve bien al pinchar aquí se me abre otro submenú ¿se ve? ¿hola? sí, sí que se ve sí que se ve sí que se ve veo inicio y vale vale aquí me voy por ejemplo a la última opción de abajo que es cursos de investigación y se me abre otro submenú con lo cual tengo a ver cómo lo digo primero menú submenú 1 y submenú 2 ¿vale? por ejemplo en el ejemplo que teníamos antes en oferta académica fijaros todas las opciones que se me están abriendo tendrían que intentar agrupar todos estos máster de alguna manera pues yo que sé en los que sean de educación en los que sean de tecnología en los que sean de educación especial y de esa manera lo agrupas y tendrías uno y otro pero más fácil de encontrar porque aquí hay demasiada información y sobre todo María Luisa perdona en ese submenú es tan extenso que tiene un grupo por un lado y otro grupo por el otro justo al lado dentro del mismo submenú que al final lees máster universitario y tienes al lado el de máster de formación de profesores de español como lengua extranjera que es que es que es enorme ¿verdad? eso es tengo aquí uno y aquí tengo el otro y aquí otro o sea que que me salen pues no sé cuántos habrá aquí 10 o 20 ¿no? 1, 2, 3 como 20 ¿no? opciones no sé si es esto lo que me decías Neisy sí, sí exacto vale bueno justo sale ahora el recuadro submenú extenso también este el de los periódicos además este a mí me gusta porque fijaros es el submenú de los deportes yo tengo miedo que no se vea por el tamaño pero bueno en el de deportes claro yo veo todo esto y sí que si me fijo en un color más oscuro me aparece fútbol baloncesto fórmula 1 ¿vale? entonces si pinchara en cada uno de ellos me iría llevando a otro apartado pero claro esto es un menú interminable si pusieran fútbol baloncesto yo pincharía en fútbol y de fútbol me llevaría a todas las divisiones o a todas las ligas perdonadme porque es que yo de fútbol sí que estoy perdida pero vamos es que está metida aquí hasta la liga argentina que debe ser muy importante y hasta ahí la parte de de menús tenemos alguna duda una pregunta puedes poner sí que lo del submenús lo entiendo pero en navegación lineal puedes poner un dibujo para hacerme una idea vamos a hacer una cosa termino con todo que me falta un apartado más y después si queréis me hacéis donde os hayan quedado alguna duda y lo repasamos ¿os parece? vale de acuerdo gracias vale pues perdón que tengo aquí a Raquel Cárcamo que dice sí pero por experiencia aparte de largos son letras pequeñas y con poco contraste me dice Raquel claro Raquel es de las mías entonces efectivamente además en ese caso en concreto ahí estoy intentando veros en ese caso en concreto que estábamos viendo antes se utiliza mucho el azul claro y luego puesto en negrita como el azul un poquito más oscuro pero sí que es cierto que personas con problemas de visión a mí me ha pasado con alumnos que no se ve o sea el azul claro con el blanco no sé muy bien porque no lo contrastan y entonces me dicen que lo pongan más oscuro y yo digo pero si ya está en oscuro ya ya pero es que no se ve entonces sí que ahí habría que aumentar Raquel probablemente el tamaño de la fuente pero eso la semana que viene que se verá en diseño ¿vale? lo veremos pero sí que es cierto que en ese que hemos visto ahí es súper chiquitín ¿qué tenemos por aquí? que los colores no resaltan y llegan a confundir sí a veces hay personas que se ve como una mancha ¿no? que a lo mejor lo que también tendrían que hacer es separar el interlineado de los submenús como en el caso que se ha puesto antes para que ayudase también a verlo ¿alguna cosita más por ahí? pues nos metemos con la navegación rápida vale a ver ahora que yo os digo que hoy también estoy yo medio loca ya con tanto voy vengo vale sigo navegación rápida la navegación rápida hace referencia a cada vez que nos descargamos algún archivo vale que no nos indican o nos tiene que indicar mejor dicho el tiempo que supone esa descarga nos tiene que informar de el tiempo que vamos a estar con la descarga normalmente ponen pues te quedan tres minutos o son dos minutos pero nos lo tiene que informar y aquí pone además que esa descarga tiene que ser un tiempo corto porque primero que si es una descarga larga se nos puede ir la conexión entre medias y quedarnos sin la descarga pero porque hay muchas personas con muchísima impulsividad que bueno sobre todo los niños en el caso de los niños ya no es con están todo el rato es que no no se carga no se carga no a mí me pasa con los pequeños es que no se carga bueno pues esos tiempos tienen que ser cortos y luego tiene que informarnos lo que os decía ir siempre la descarga ir acompañada del tiempo que queda para para hacerla entonces por ejemplo aquí en esta página nos dice nos saca un reloj que si solamente tuviese el reloj no nos valdría pero va acompañado de solo tardamos unos segundos no cierres la ventana vale estamos comprando un billete de avión imaginaros que está ahí el reloj puesto y estamos esperando y como no tenemos noción del tiempo bueno pues igual lleva ya 10 minutos lo cerramos y justo en ese momento era cuando íbamos a hacer la compra de los billetes vale entonces tiene que ir siempre acompañado de un reloj esta es otro tipo de forma de indicarnos que tenemos un tiempo de espera esta es una barra que va creciendo el color de acuerdo hasta que llega al final entonces sabemos lo que nos falta vemos lo que tenemos lleno y lo que nos falta todavía que nos quedaría ya menos de la mitad para completar el proceso vale es cierto que este tipo de barras aunque están muy bien porque nos ayudan tendría que ir como la anterior indicándonos que es la barra de tiempo vale porque si no si solamente nos la ponen así pues podemos darnos cuenta o no de que es la barra del tiempo horror cuando los tiempos de descarga son muy lentos nos puede hacer pensar que es que algo no funciona que algo no ve bien y como os he dicho antes cerramos y volvemos a empezar el proceso y luego no utilizar porcentajes vale vamos a ver como un ejemplo por ejemplo aquí tenemos el tiempo de descarga o en este caso de subida sería de 27% sabemos cuánto nos queda porque va acompañado del círculo que se nos va rellenando pero si solamente nos pusiesen el número no tendríamos una noción de cuánto es el tiempo que nos falta por completar el proceso y en este pues simplemente nos pone no nos pone ningún reloj ninguna ayuda hay una barra chiquitita aquí finita y nos dice cargando tu viaje vale cargando tu viaje pues nada nos quedamos aquí a esperar y bienvenido a la agencia de viajes más grande de Europa ya está publicidad como decíais antes marketing y poco más pero no nos indica cuánto tiempo nos queda nos quedan 20 segundos 30 segundos 3 días vale y bueno hasta aquí sería todo el apartado de contenido y navegación por la página web entonces ahora si queréis paramos dudas si queréis que repita algo que me ha dicho Marisol lo de la navegación lineal si si más que nada lo mejor si ponéis un dibujo mejor por hacerme una idea así me hago una idea yo creo que justo te has incorporado cuando estábamos hablando de ello vale voy a buscarte un poquito si entiendo con palabras como queríais decir pero bueno con un dibujo por verlo más claro simplemente por hacerme una idea vale sigo compartiendo pantalla verdad si mira vuelvo a esta página vale o vuelvo a la anterior que es más fácil yo creo Marisol si mira en esta página lo que decimos es que la navegación lineal es que tú pinchas en el menú así se abre luego pinchas en el submenú que tienes si vale y aquí y aquí arriba te va indicando dónde estás estás en el apartado cultura y turismo oferta cultural y de ocio eso significa la navegación lineal que te va indicando en cada como los pasos la secuencia de por dónde has sido ah vale vale te indica un poco la secuencia por dónde has ido en la navegación lineal que no te desorientes para que estés todo el tiempo orientado y si quieres volver al inicio puedas volver al inicio o puedas ir caminando por la página y no te pierdas ah de acuerdo claro que vas abriendo vale claro en ese momento si me pierdo voy al inicio le doy ahí y ya estás exactamente siempre vas a saber dónde estás vale 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 gracias si tenemos tres palabras pedidas ahora primero Alberto después Ricardo y después Virginia hola no escucho yo no escucho no sé si Alberto yo creo que se ha caído se ha caído María Luisa puede ser no yo es que no he escuchado tampoco a Ricardo yo yo estoy aquí ah pero ¿quién era la persona que quería hablar? primero era Alberto después Ricardo y después Virginia y que Alberto que hay mucho pero Alberto de Madrid no le veo no sé si se ha caído justo si queréis sí pues Ricardo yo creo que eso que has dicho de lineal que le has explicado a Marisol es como una hoja de ruta saber por dónde vas exactamente más o menos exactamente para que tú estés orientado todo el tiempo por dónde vas y lo que estás haciendo los pasos que estás haciendo es como por ejemplo si te metes en el en el en el ayuntamiento de Logroño te metes en concejadía ves que se están entrando Logroño y en la concejadía luego lo que tienes que hacer ¿no? exactamente y tú todo el tiempo sabes y si quieres volver al inicio sabes cómo ir al inicio y si quieres ir a otro apartado vas yendo a otro apartado yo siempre me acuerdo del cuento de Pulgarcito que iba echando miguitas de pan para saber volver de ahí lo de miga de pan ¿no? vamos recogiendo las miguitas para poder volver hacia atrás eso es eso es María Luisa no está ¿no? María Luisa se le ha ido la luz nos ha puesto un whatsapp ¿vale? ¿qué me estás contando? sí yo creo que se ha caído vale vale pues quedaba Virginia con la mano levantada sí vale yo tenía una pregunta para Inés sí ¿buscaste eso? lo que dijo Esther de al dragón sí a ver lo hemos preguntado claro que tenemos a una persona que es profesora de la universidad que es la que muchas veces nos resuelve lo iba a preguntar yo ahora sí nos resuelve al final lo iba a preguntar al final de todo claro ella todavía no nos ha contestado ¿vale? porque ni María Luisa ni yo lo sabemos no sabemos si también en todos estos grupos de accesibilidad del consorcio participan personas con discapacidad ¿vale? entonces eso no lo sabemos en el COGA decís sí en el COGA sí han hecho estudios y nosotros tenemos contacto directo con gente de COGA sí pero qué bien entonces nos cuentas Olga la pregunta ¿quién hace la pregunta? la persona que hizo la pregunta Esther de Aragón hazle la pregunta no mi pregunta era si si estaba la gente dentro de esa federación es una discapacidad o sea yo no sé y dudo que haya personas con discapacidad al menos intelectual tomando decisiones yo sé que sí que han hecho muchas entrevistas y de hecho en los estudios de COGA puedes ver las frases de las personas que han opinado o lo puedo buscar dentro del grupo ¿verdad? ya no lo sé porque no sé o sea a mí me han ofrecido alguna vez formar parte pero es que pedía una dedicación de cuatro horas a la semana y son muchas horas Lourdes por eso le habíamos hecho la consulta a Lourdes porque Lourdes sí participa y queríamos saber si realmente dentro del grupo porque sí sé que se hace testeo con las personas con otras con las personas espérate que están con las personas pero no sé si dentro del grupo hay personas que están trabajando personas con discapacidad intelectual que justamente era la pregunta de Esther sí pero lo iba a preguntar al final muy buena pregunta sí la hizo la semana pasada pero todavía no no nos ha respondido pero bueno ya Olga nos ha dicho un poco y vamos a ver si ella cuando me conteste que nos comenta ¿vale? si no contestara yo le escribo también me decís ¿vale? y le escribo a Lourdes el contacto que tenemos no, no tenemos otro contacto que es una de las de las personas que lo dirige de hecho el COGA que estuvo el invitado a uno de los congresos de Pena Inclusión hace unos años pues estaría estupendo también saberlo porque a lo mejor nunca se sabe que también puedan participar personas y no sé no solo la experiencia como usuario sino también participando claro el problema bueno pues eso que es en inglés claro también pues ha ido la luz también en Villalba es en inglés y cuatro horas a la semana a participar o sea mi compañera también se le ha ido y vive en Villalba bueno como no está mi compañera pues me toca a mí finalizar para esta vez como el tema es muy largo no tenemos deberes por así decirlo esta vez ¿vale? no no tenemos nada eso sí recordar que os podéis entrar en el curso y dice descargando todos los powerpoint que tenemos allí ¿vale? para que ya les sirvan de guía para que puedan estudiar ¿vale? y para que los tengan para poder trabajarlos y estudiarlos y lo que quieran ¿vale? que nada que muchísimas gracias una pregunta ¿sí? a ver es que se me ha ido se me ha ido la conexión y se me ha ido todo a ver hay algunas páginas web que tienen tú entras en las páginas web y digamos que tienen un carrusel arriba digamos en la de eso vamos a hablar según entras en la parte de arriba exactamente que tienen dos vueltas ¿no? ¿eh Alberto? sí eso eso no me quería preguntar que si eso era buena práctica o no bueno eso lo vamos a ver en la siguiente clase ¿vale? pero ve pensando por ti me he adelantado entonces exacto ve pensando por ti si te parece una buena práctica si puedes entender las letras que vienen encima de los carruseles si hay un buen contraste ¿vale? pasa rápido ¿no? exactamente lo rápido que pasa si tú lo puedes parar si no lo puedes parar ¿vale? ahora mismo no se me ocurre ninguna pero sí que he visto bastantes claro es bastante frecuente ¿plena inclusión de un carrusel? ¿perdón? sí ¿sí? soy yo Alejandro mira que quería antes que alguien ha hablado del grupo Illunion de las páginas yo como tuve problemas y no hubo manera de poner las fotos lo digo lo de la semana ha pasado y que me corto más tarde perdón que pues que vi que algunas de las que de las que forman este grupo entre ellas pues aguas de Barça y transportes metropolitanos de Barcelona estas sí que tenían accesibilidad y las estuve buscando y poniendo y ya veis que aparecieron en el listado eso es sí 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 muy bien pero lo que parecía casi difícil creo que han trabajado un montón y que lo han podido hacer sí 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 lo pude lo pude hacer lo pude hacer muchísimas gracias Alejandro de nada a vosotros gracias muy bien pues nada pues nos vemos la semana que viene y continuamos con todos los demás bloques ¿vale? vale una pregunta mira estuve mirando hasta la semana que viene hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao cuidaos mucho hasta la semana que viene hasta la semana que viene Luis adiós Marisol vale sí no que es que era que quería hacer una pregunta el vídeo que estuve viendo de la semana anterior del que no pude ver porque me pasó eso mira lo que diciendo del toga lo que ha explicado tu compañera es que no lo he entendido muy bien pero el toga ¿a qué va referido? ya me he perdido un poco Marisol pero ¿cómo que el toga? ¿será el vídeo del mentis? ¿el vídeo de mentis? ajá te lo volvemos a pasar ¿vale? vale gracias ¿me lo pasáis por la plataforma? por la plataforma te lo volvemos a pasar ¿vale? vale pero dices el vídeo de lo de la semana pasada exactamente sí sí que hoy lo hemos trabajado pero a lo mejor tú no estabas todavía sí la semana pasada estuve lo que pasa que se me oía un ruido muy fuerte en el ordenador y no me dejaba entrar y más tarde me dejó entrar entonces claro todo lo que no pude ver pues lo he estado viendo estos días pero claro esto del coba no parece que no me ha quedado muy claro también tienes los vídeos que lo estuvo diciendo Olga ¿vale? tienes todas las clases están grabadas y que las puedes mirar están por fecha las clases grabadas ¿vale? vale tenéis que hacer uso de la plataforma que la plataforma está muy completa con muchísima información ¿vale? dentro de la propia plataforma si no si no lo encuentras pues nos pides ayuda ¿vale? vale de acuerdo y si no lo encuentras os pide ayuda y si lo encuentro pues lo vuelvo a mirar otra vez eso es muy bien vale de acuerdo gracias muy bien bueno adiós adiós hasta luego hasta luego chao chao chao